Se registró un aparatoso choque y volcadura sobre Calzada Zaragoza con sentido al centro de Puebla Capital, junto a la Iglesia de Cristo Rey. De acuerdo a los primeros reportes, la camioneta de color negro salió volando y tuvo varios giros en el aire. Al lugar llegaron unidades de emergencia y protección civil para otorgar los primeros auxilios al conductor, quien por fortuna no presentó heridas de gravedad y todo quedó en daños materiales. Cabe destacar que la unidad quedó destrozada. En Periférico Ecológico, a la altura de Explanada, en Puebla, el conductor de un auto perdió el control del volante y terminó por salirse de la vialidad. Todo indica que el exceso de velocidad fue lo que hizo que el automovilista no pudiera controlar su unidad, causando el accidente. Unidades de emergencia llegaron al punto para brindar los primeros auxilios al hombre, quien resultó con lesiones. Habitantes de San Lorenzo Teotipilco, en el municipio de Tehuacán, Puebla, se manifestaron afuera del edificio Morelos, para exigir una solución al problema del saqueo del agua. En los pozos de la comunidad, los manifestantes bloquearon el acceso principal del edificio, ya que los inconformes se niegan a que el nuevo pozo sea regulado por el organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Tehuacán. Esto al referir que el agua no debe ser un negocio para las dependencias. Usuarios de la Ruta 42 en el municipio de Tehuacán, Puebla, hicieron un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, para que realicen las supervisiones necesarias a los choferes del transporte público, ya que dos de ellos fueron captados mientras protagonizaban una pelea en la zona donde checan los camiones. Asimismo, manifestaron que este tipo de situaciones son constantes y retrasan la trayectoria de los pasajeros. Valeria de la Luz, Noti 13.